Uno de los barrios más antiguos de todo el sector de Alto Comedero, acompañando a la comunidad educativa de la Escuela Juan Bautista de Cabral, en el marco del 30 aniversario de este barrio, trabajando en conjunto con lo que es el centro vecinal, con su presidenta, con Sandra Maizares y toda la comisión directiva, con grandes proyectos, con grandes expectativas. Yo recién justamente reivindicaba la figura de Juan Bautista Cabral, que fue un sargento del ejército argentino, que por su sacrificio, por dar lo máximo desde su lugar, pudo salvar de alguna manera la libertad de tres países. Entonces, justamente, me parece que ese ejemplo nos debe guiar en el trabajo y hacer lo mejor que podemos cada uno desde su lugar. Y en ese marco estamos trabajando con las distintas instituciones del sector para generar avances, para generar progresos. También manifestaba que tenemos un gran sueño, un gran anhelo, que es traer el edificio del Consejo Deliberante a este barrio, a este sector. El Consejo Deliberante no tiene edificio propio, lo cual generaría la posibilidad de un avance en cuanto a la infraestructura de todo el barrio, generaría también la posibilidad de un intercambio con otros sectores de la ciudad y particularmente en este caso con Sargento Cabral. 30 años del barrio Sargento Cabral, que todos los vecinos quisimos hoy festejarlo, es la primera vez que se hace un acto protocolar acá en el barrio. Un barrio que va creciendo constantemente. Sí, es uno de los primeros barrios de Alto Comedero y vamos creciendo gracias a la colaboración de todos los funcionarios de la delegación de Alto Comedero, de los concejales y el ministro de Hacienda, Carlos Sader. El consejero ayer, el otro día, nos recibió con todos los concejales, donde nos dio una copia del proyecto que está presentado ya Nación para ser el Consejo Deliberante Unido y Inagroteca acá en el barrio.